A inicios de junio de 2013 arrancó la primera etapa y en 2014 la segunda de la ampliación a ocho carriles de la carretera Villahermosa Cárdenas, proyecto multianual que forma parte de las promesas de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, para lo cual el gobierno federal ha destinado una inversión total de 1.800 millones de pesos al contemplar la construcción del Puente de los Monos 3. La autopista Villahermosa Cárdenas que empezó a ser construida por las compañías Unión de Proyectistas y Proico en junio del 2013, a la cual se le canceló el contrato ya que dejaron la obra inconclusa, por lo que se licitó la obra nuevamente y la ganó ahora el constructor Manuel Santandreu, esto en julio del 2015. Dicha obra cuenta con muchas irregularidades. La salida de Villahermosa entre el Puente Carrizal 1 y el Carrizal 2 les faltó hacer un puente para incorporarse al carril de alta. Esto habla de una mala proyección, o también para poder tener más entrada de dinero. Porque resulta que para ser el puente que conecta los carriles de alta, se tiene que demoler el Puente Carrizal 2, que se encuentra en buen estado. El senador Fernando Mayanz, en la comparecencia del secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el licenciado Gerardo Ruiz Esparza, le presentó pruebas de las corruptelas del centro SCT Tabasco, que superan los 200 millones de pesos, y que hasta la fecha el gobierno de la república no hace nada al respecto. Que solicitaron una auditoría al centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Tabasco, por presuntos desvíos de recursos alrededor de más de 200 millones de pesos. Le quiero entregar este paquete. Aquí vienen copias de pólizas, copias de cheque, de lo que se dice aquí del Fonden y del empleo temporal, que comprueban cómo la delegación SCT Tabasco le robó a la gente su dinero. Los hacían firmar. El licenciado Sergio Herrera Concha, según comenta gente muy cercana que a él no lo tocan, porque lo protege su compadre, que a la vez es compadre del ciudadano presidente de la República, y hablamos del director general de Capufe, Benito Nemes Sastre, quien también tiene aspiraciones para ser el candidato del PRI al gobierno de Tabasco para el 2018. Los accesos de salida y entrada a los carriles de alta y de baja no cumplen con la norma oficial mexicana, en virtud de que están muy angostos. Un camión de exceso de dimensiones no puede pasar, y con mucho cuidado pasan los carros compactos, con el riesgo de poder pegarse con las barras de contención, hasta parece que fueron hechos como pista para ciclistas y además la elevación está muy inclinada, parecen rampas de emergencia. Los puentes superiores vehiculares no cumplen con las curvaturas del proyecto de la norma oficial mexicana, y a escasos 60 días de haber entregado la primera etapa de la obra, ya presenta vértices en las juntas, así como los accesos de entrada y salida a los puentes ya tienen asentamientos. A lo largo de toda la obra se puede apreciar que la superficie de rodamiento tiene un bajo, pero muy bajo índice de rugosidad, que no cumple con la norma IRI, índice de rugosidad internacional. Parece que esta carpeta fue construida por una moto conformadora y no con una máquina finisher, que cuenta con los sensores adecuados para dejar un rodamiento de primer nivel. Los carriles de baja de ambos lados presentan encharcamientos fuertes, ya que el sistema de drenaje construido no es suficiente y eso que a escasos 100 metros se encuentran en los cuerpos lagunares que bien los podrían utilizar como vasos reguladores. Esta carpeta tiene su bombeo o pendiente hacia los carriles de alta. El acceso de baja de la carretera Cárdenas-Villahermosa hacia el carril de alta se encuentra obstruido por un poste de lámina de alta tensión de la CFE, se puede apreciar que este acceso fue proyectado y construido por personas que no conocen nada de obras públicas. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tabasco, a través de su subdirector de obras, el constructor e ingeniero Carlos Estala Cisneros, no haya previsto esta obra de acceso cuando pudo haberlo corrido unos dos metros más y se hubiera evitado esta burla a la población? Licenciado Sergio Herrera Concha o ingeniero Carlos Estala Cisneros, ¿dónde quedaron los proyectos y los acuerdos que la SCT y la CFE firman en donde se especifica que cuando se requiere utilizar el derecho de vía, la CFE tiene que reubicar los postes correspondientes? El ingeniero Carlos Estala Cisneros, conocedor del proyecto de ampliación de la vía Cárdenas-Villahermosa, autorizó la construcción de varios puentes peatonales de concreto hidráulico sobre dicha vía teniendo un costo cada uno de 7 millones de pesos aproximadamente, eso hace apenas tres años, y hoy fueron demolidos por la ampliación, pero ahí sigue el flamante subdirector de obras del centro SCT Tabasco, protegido desde luego por el director general de dicho centro, el también protegido por la diputada federal y también aspirante del PRI al gobierno de Tabasco en el 2018, la licenciada Georgina Trujillo Centella. También protegen a las dos constructoras que tiene el ingeniero Carlos Estala Cisneros, por zona de Anacleto Canabal, quien le subroga las obras que ganan otras empresas en las licitaciones que realiza el centro SCT Tabasco, el intocable. TV Hispana, prensa global.